La compañía alemana Weave the Sports trae a México este verano el Float von Cancun Weave it, que incluye la instalación de juegos inflables en el mar. Este nuevo atractivo se suma a la mega rueda de la fortuna que se instaló en una plaza comercial de la zona hotelera. El nuevo atractivo turístico ya opera desde este fin de semana en Playa Langosta, una de las mejores y con mejor vista al mar Caribe de toda la zona hotelera. Se trata de un parque de diversiones con atracciones flotantes de grandes dimensiones, con el que se pretende dar un nuevo atractivo turístico a Cancun. Las estructuras inflables forman la palabra Cancun. Este atractivo se encuentra en más de 500 parques diferentes, con presencia en 80 países como Francia, Alemania, Canadá, Italia y España. Fonatur afirma que en Playa Langosta seguirá siendo pública y la operación del parque acuático no interfiere con los demás servicios públicos que ya se brindan en la zona. Además, los servicios de estacionamiento, sanitarios y regaderas continuarán siendo gratuitos y de acceso libre para pobladores y turistas. ¡Gracias!